Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Mortal Kombat X o XL como prefieras llamarlo Yo soy Magister Magus y seguimos con la segunda parte del capítulo de Jax Pobre Sindel, la última vez le pegamos una paliza Buen golpe No lo entiendo Kitana Yo odio las cosas que hice aquí, pero tú disfrutas con esto Me pedo, ya no soy una víctima Buena no Ahí estamos Benditos puñetazos de Jax Se acabó Vale, ahora viene otra vez y me da otra vez Aquí lo que hay que tener cuidado es que siempre suelen atacar Por la guardia baja No parece el caso, pero... Ah, sí Ven aquí Vale, por lo menos sus ataques de rayos... Sus ataques especiales no me hacen tanto daño Porque no muestra los daños que me hacen Toma, tu tobillo está acabado Seguramente la haya Todavía nos queda uno más Muchas bajas Bastantes heridos ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte Eso me parecía ¿A dónde vas? Voy a cazar a un brujo ¿Tú solo? Te matarán No sería la primera vez Jax es que es la leche Es un tío que mira la muerte y dice Nah, a mí no me importa En tu estado actual ¿Será posible que liberes a Sinuk? Soy más que capaz Sí, claro ¿Y de Borra? ¿Estás seguro de que Borra? Me traerá el amuleto Y yo estaré esperándola Jax son Briggs Qué sorpresa No vas a durar nada, Quanchi ¿Y has regresado con Raiden? Los necios Sigue a los locos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha sido eso? Raiden hizo lo mejor Salvó la tierra Él te mató Eso no es verdad Venga, que esto lo tengo chupadísimo ¿Cómo tú estabas ahí? Él me lo quitó todo Intentando atacar Con ese tipo de ataques No debes regresar con nosotros Ja Mientras estaba esquivando He notado que eso Que era como Un movimiento muy de boxeo Que ponía a la guardia Levantaba a la guardia Vale Vale Otra vez leche Esto me ha ido fatal Acepta tu destino Jax Acepta tu destino Acepta tu destino Bueno Ahora aprenderás Que hay cosas peores Que la muerte Au Me hacía un montón de daño además Este tío no es moco de pavo Vale Vale Lo tengo difícil He fallado mi ataque de De rayos X O sea que Esto va a ser un vídeo largo Algo me lo dice Au No Este no va a ser un vídeo corto Ahora aprenderás Que hay cosas peores Que la muerte O O O Ahí estamos Por lo menos he logrado algo Bien Tira la toalla Au Ahora Vale, ahora es cuando me empieza a pegar el culo Bueno, creo que no Se acabó A ver Buen puñetazo Quan Chi No sé por qué le tenemos de No sé por qué le tenemos de combatiente No sé por qué le tengo como personaje Lo tengo Un trabajo excelente Me quedo aquí Devorah va para allá Tienes que llevar a Quan Chi A Sonia Ella le hará cantar Capítulo 9 Scorpion Bueno La verdad es que Los episodios Los combates de Jax Han sido un poco difíciles No entiendo por qué Quan Chi Con la paliza que le damos Todo el mundo le da una paliza No entiendo por qué le tenemos como personaje seleccionable Pero bueno Lo vamos a dejar aquí El capítulo 9 Scorpion Va a ser el siguiente Nos vemos en ese capítulo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!